¿Dónde está Maxo? ¿Por qué no ha venido todavía? Mamá vendrá, se ha ido con sus amigos después de tanto tiempo. Pero aún mamá, sigues fingiendo que estás enfermo. Sí, también deberías burlarte de tu madre. ¿Sabes lo que sea que estoy haciendo? ¿Es por la felicidad de esta casa? Déjame decirte. Todo esto no es necesario en absoluto. Y la forma en que el señor Zahagual lo ha tratado. Tanta humillación. Después de eso ni siquiera girará allí. Mira lo que he hecho. Actuará ahora mismo. De lo contrario estará a los pies de esa mujer infértil. Es verdad. El teléfono ha estado sonando durante tanto tiempo. La llamada viene de Villa. ¿Qué debo hacer? No hagas nada. Solo saca el cable. En realidad... Déjeme ver. El número no se puede conectar en este momento. Inténtalo de nuevo más tarde. Tijeras. Es tan tarde en la noche. ¿No te vas a casa? ¿Peleaste con la cuñada o te tiró? ¿Fuera de casa? ¿O te echó de la casa? No, no. Ha ido a casa de su padre. Por eso mi amigo se ve molesto. Vamos a celebrar entonces, nos divertiremos mucho. ¿Celebrar dónde? Solo ven conmigo. ¿Pero dónde? Solo ven conmigo, nos divertiremos. ¿Pero quién es ella? Ver por ti mismo. ¿Tú? Tijeras. Mi amigo, ella ha estado solicitando durante mucho tiempo. Ella quería conocerte. Fue muy difícil para mí rechazar a Zamur. ¿Lo entiendes? Siempre recordaré tu favor. Bien, iré. ¿Cuál es el propósito de llamarme aquí? Una vez tuvimos amor entre nosotros. Puede que no lo recuerdes. ¿Cuál es el propósito de llamarme engañosamente aquí? Te diré el propósito. Primera charla sobre la separación que soporté durante siete años. Eres cortesana, pero tú estás hablando de separación. Tienes razón. No debería estar hablando de eso. ¿Pero qué puedo hacer? Me casé contigo. Yo también me divorcié de ti. Tal vez te estás olvidando. Pero mi corazón aún pronuncia tu nombre. Por eso vine aquí encontrándote por todas partes. He oído que te casaste con la hija de un hombre rico. Tuviste una gran celebración. Una cortesana nunca sigue a nadie. Digo bienvenida al que viene y digo adiós al... Uno saliendo. Y decir adiós al que se va. Pero en realidad Chandy insiste en conocerte. Ella no escucha ninguna excusa. ¿Quién Chandy? No preguntes esto delante de ella. Romperá el corazón de tu hija. Ella siempre sigue hablando con tu foto. Tiene muchas ganas de conocer a su padre. Calla tu tontería. No tengo ninguna hija. ¿Me has escuchado? No conozco a ningún Chandy. No conozco a ningún Chandy. Ve y juega afuera. No molestes a tu tía. Déjalo ser. A veces para aquietar el caos interior. El ruido exterior ayuda. Sé que es difícil vivir con la incompletitud. Estimado. Nosotros. Estamos impotentes ante las decisiones de Dios. Es fácil decirle a alguien que tenga paciencia. Pero en realidad es muy difícil ser paciente. Pero cuando Dios da paciencia. Entonces el hombre se vuelve paciente. Por favor no llores. Te amo Shahina. No puedo verte sufrir así. Estas lágrimas no son por lo que me paso. Estos son para Maksud. Para Maksud. Tus lágrimas. Soñé con vivir una vida completa con él. Ni siquiera puedo darle un hijo. Para que no estés llorando por un niño. Estás llorando por Maksud que nunca te llama. Y no escucho tus llamadas. Tiene razón en estar un poco molesto. Pero ¿por qué molesto? No tuviste la culpa en esto. Nadie tiene la culpa. La felicidad no está escrita en mi destino. Tan fácilmente. Cubriste todo el descuido de Maksud. El amor es el nombre del perdón. Y una mujer siempre perdona. Esposo y esposa son compañeros el uno del otro. Pero ¿qué pasa? Cuando una mujer tiene dolor. Y cuando mira hacia atrás en busca de apoyo. Luego se da cuenta que caminaba sola. Por favor. No digas nada en contra de Maksud. Él me quiere mucho. ¿Él te ama tanto como tú lo amas? Tengo que ir a casa. Eso es todo. Quiero ir a casa. Bueno. Puedes irte, no llores. Descansa un poco y luego puedes irte a casa. Puedes irte, no llores. Puedes irte, no llores. No sólo mamá quería este matrimonio. También es mi matrimonio de amor y es fruto de mis oraciones. ¿Feliz ahora? La tía Jameela habló con la tía Montaz. Ella le estaba contando todos los planes. Sí, Shenaz. Fui engañado por ellos. Mirad, no esperaba esto de Montaz en el caso de mi hija. En el caso de mi hija. Papá nos engañó el destino. Estas son personas sin principios. Dejaron a mi hija sola en el hospital y se dieron a la fuga. Y luego Maksud entró en nuestra villa. Como si nada hubiera pasado. Luego lo eché de aquí. Ahora. Solo estoy esperando que Shajina se mejore. Entonces lo llamaré aquí. Y antes de que él haga cualquier segundo matrimonio. Lo despediré. Papá ¿Qué estás diciendo? Yo tengo razón. ¿Cómo la apoyará por el resto de su vida? Cuando él la ignoró en el primer paso. Papá tienes razón pero. Este no es un asunto trivial. No me importa si esto no es un asunto trivial. Quiero decir, ¿Cómo se atrevió a tratar de ignorar a la hija del señor Zahawal? Sí. Si lo puedo aceptar por el amor de mi hija. Entonces yo también lo puedo matar en el amor de mi hija. Papá por favor ten un poco de paciencia. ¿Por qué debería ser paciente? Y mira a Montaz. Ella dice que intencionalmente casé a una hija enferma. Con ellos. De hecho, her caso de estos miserables. Voy a presentar un caso. Que mi hija está en esta situación por culpa de esta gente. Mira lo que están haciendo. Bueno. Lo que le había pasado a mi hija. Pero ahora. Me aseguraré de que Maksud llegue a su tumba. Papá ten paciencia. No deberías decir esas cosas. Está bien. No debería decir esas cosas. Pero si se dicen esas cosas. Entonces también deberían cumplirse. El señor Zahawal no es un hombre ordinario. Oh Dios. Señora Zaina. Señora Zaina. Señora Zaina. Papá. Señora Zaina. Hay alguien. Chandani. Querida Chandani, despierta. Mira quién está aquí. Abuela, déjame dormir. Querida despierta. Mira quién ha venido a tu encuentro. Tengo sueño. Vamos, despiértate. Papá. Mi papá. Has venido. Mamá, él es realmente mi papá. De esa foto. Sí, claro. Esta es la atracción de la sangre. O de lo contrario porque Chandani irá a otra persona. No tardo ni un minuto en reconocer su sangre. Por supuesto. Chandani lo ha reconocido. Ahora hay que ver. ¿Cuánto tiempo tardará Maxuod en reconocer a su hija? Por favor, pregúntale a papá. No digas nada en contra de Maxuod. ¿Cuál es la culpa de Maxuod en esto? Shahina, ¿qué pasó? ¿Qué estás diciendo? Todo es mi culpa. Es culpa de mi destino. No digas eso. ¿Qué más debo decir? Estás diciendo que Maxuod es inocente. ¿Dónde está Maxuod? Debería haber estado contigo para consolarte. En este momento cuando más lo necesitas. ¿Dónde está? No me dé la lección. No puedes ponerme en contra de Maxuod. Te estoy poniendo en contra de Maxuod. Te estoy diciendo la verdad. Puedes decir lo que sea. Pero estoy seguro de que Maxuod me ama. Que Maxuod me ama. Arregla tu frase. Te encanta Maxuod. Entonces, ¿por qué papá quiere matar a Maxuod? Papá todavía ha guardado mis juguetes de la infancia. Entonces, ¿cómo puede hablar de matar a Maxuod? Él no matará a Maxuod. Solo estaba expresando su enfado. La ira que nace en el colmo de la impotencia. ¿Qué impotencia? Miles de parejas sin hijos en el mundo siguen siendo felices. ¿Por qué necesitamos especialmente un niño? ¿Por qué no haces que Maxuod entienda esto? Yo le explicaré. Déjalo venir a verme una vez. Suficiente. ¿Dónde estuviste toda la noche? Si tu esposa no está en casa, ¿saldrás de casa sin ningún cuidado? Mami, para allá estoy preocupada. Debes estar preocupado. Porque tu suegro te ha arruinado la vida. Cuando las hijas se casan, la responsabilidad de los padres termina. Pero aquí, suegro, hizo valer su derecho al firmar en los papeles. No había otra solución. Esta no es una solución. Dejó estéril a su hija. Podríamos haber ido a otro médico. Por Dios, mamá, no la pudimos llevar en ese momento. Y es verdad. La operación era muy importante. Entiendo que... Así que tú también estás apoyando al médico. Mirar. Si tuviera dolor, podría tomar medicamentos. Hay muchos buenos medicamentos por ahí. Ella podría tomar cualquier medicamento. Después de dos o tres operaciones, podría operarse. Hola. ¿Qué puede pasar ahora? ¿Qué hacer? Ahora Saina no es capaz de convertirse en esposa. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Divorciarse de ella? Ojalá. Fue así de fácil. Entonces, ¿cuál es el punto de discutir? Hay muchas personas en el mundo que no pueden tener un hijo. Soy tan desafortunado. Ahora. Saina se enfermó. ¿Y si yo tuviera esta falla? Dios no lo quiera. ¿Por qué hablas como un tonto? Ten cuidado con una cosa. Si me hicieras divorciarme de Saina. Entonces esta riqueza y propiedad. Todo. Tenemos que dejar ir todo. Esa es la parte difícil. No podemos hacer nada. Escucha, es muy importante tener un hijo por cierto. ¿Qué tengo que hacer? ¿Debería secuestrar a algún niño? Quiero tu hijo, no el de otra persona. Escuchar. ¿Shahina ha comido la comida? ¿Ella tomó la medicina? ¿Cómo está ella ahora? Papá, ella está bien ahora. Lo que la gente dice es correcto. Las hijas no son malas. Tenemos miedo de sus destinos. O no debería tener tanto amor por Shahina. Ahora mira. Dios me ha enviado a la tierra con libre albedrío. Nunca tuve la palabra imposible en mi vida. Pero. Ahora se siente como si alguien me hubiera atado las manos. No puedo ver ninguna manera. Dios hará que todo sea mejor. Sí, hija. Dios hará que todo sea mejor. Pero también tenemos que hacer algo. Los humanos tenemos que esforzarnos. ¿Ahora qué estás pensando? Querido, estoy pensando que debo mantener su propósito con. Balas. Debería dispararle a ese Maksud con mil balas. Pero. Pero qué hacer, pienso en mi hija. Si hago algo, entonces Shahina sufrirá. Sabes que nunca me he sentido tan débil en toda mi vida. Papá deberías. Deberías controlarte si Shahina conoce tus pensamientos. Si Shahina conoce tus pensamientos. Sí, querida. Pienso en mi hija. De lo contrario. Solo mira. Ver su actitud hacia Maksud me hace preguntarme. ¿Qué hay en Maksud? ¿Qué ella ha visto? Es correcto. Una mujer no es lo suficientemente inteligente. Hola. Y... Soy Shahina hablando. Sí. Sí. Tía, ¿dónde está Maksud? ¿Qué tienes que ver con él? Soy su esposa. Y yo soy su madre. ¿Quién dijo que no eres? Tienes tu lugar. Y yo tengo el mío. Por siempre seré su madre. Dios está relación muy fuerte. Pero recuerda. Puede tener cuatro esposas. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Cuando las viejas formas no funcionan, encontramos otra forma. O buscar nuevos caminos. ¿Qué quieres decir? 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 Maksud nunca puede hacer eso. ¿En realidad? Así que te lo ha prometido. ¿Pero cuándo? ¿Pero cuándo? ¿Cuándo lo conociste? La última vez que lo conociste fue en el hospital. Mi hijo me escucha. Saina hija. Lo sabes muy bien. Está bien. Lo entiendes. Hola. Tía. ¿Qué pruebas tienes de que es mi hija? Hablar en un tono bajo. Se lastimará si te escucha. Eso es suficiente. Ya no puedes hacerme el tonto. No voy a creer en tu drama. Drama. ¿Qué drama? Solo canto canciones. No sé actuar en dramas. ¿Y por qué debería ser drama? Mi maestro, esta es una historia real. Es verdad que es tu hija. ¿Qué deseas? Tú. Pero le has dado este derecho a la hija de ese hombre rico. ¿Cuál es su nombre? Mira, no seré tocado por ti. ¿Trampa por mí? Sí. Hasta un ciego puede mirarla y decir eso. Ella es la hija de Maxod. Solo la he dado a luz. Incluso entonces. Si quieres estar seguro de este hecho, adelante. La ciencia ha avanzado ahora. Hay muchos tipos de pruebas. Puede ayudarte a encontrar a tu padre y a tu abuelo. Hazlo probar. Y estar seguro de ello. Mi querida nuera, te has cortado las raíces. Significa que haré que mi hijo se case por segunda vez. Estás llamando a Maxod inocente. ¿Dónde está Maxod en este momento? Debería haber estado contigo ahora mismo para consolarte. En este momento cuando más lo necesitas. ¿Dónde está? Cuando una forma no funciona, necesitamos encontrar otra forma. Zaina. Shahina, ¿qué estás haciendo? Papá, papá, Bacta, Shahina, ¿hay alguien? Debiste haber dicho que no vendré sin mi madre Para que piensen que soy un niño, ¿no? ¿Qué es esto? Es una decisión importante de mi vida No sé qué dirán Mamá cuando me vaya, entonces sabré lo que dirán Escuchar Sé valiente, no necesitas temer a nadie ¿Crees que tu hijo le teme a alguien? Mi hijo es un león ¿Debería irme ahora? Escúchame Cuando vayas allí, ni siquiera hables erróneamente de divorcio Solo haz lo que te he enseñado Si mamá no soy un niño Los adultos hacen cosas tontas Pero los niños cometen errores Que también se puede perdonar Ahora tienes que hacer lo que te dije Si Shahina quiere venir aquí, entonces ella puede Pero definitivamente harás un segundo matrimonio Porque necesitas un hijo Si no ahora, tal vez cuatro años después Es asunto de niño Y si dejo una nuera como Shahina Entonces que irá el mundo Me llamaran tonto No, no ¿Qué no puedo hacer? ¿Puedo ir? Sí No me interesa entrar en detalles Pero puedo saber la razón de una ausencia tan larga Tío En realidad mamá Mamá ¿Te iba a dejar aquí? Montaz dijo una tontería por teléfono Hizo enojar mucho a mi hija Y al enfadarse se cortó la vena de la muñeca Si algo le paso a ella Shahina ¿Dónde está ella? Déjame ir a buscarla Siéntate aquí Solo siéntate aquí pacientemente Ella está en la casa de su padre Ella está bien Nada le puede pasar mientras yo viva Si algo le pasara Entonces podría tomar la vida así como matar a alguien Tío me llamas aquí Simplemente sentarse Eso es todo No Mr. Zahawal no tiene la costumbre de ser cobarde Sí ¿Qué digo? Entonces tú ¿Qué has decidido sobre mí? Maxud este es el problema Te has convertido en parte de nuestra familia Mi hija te dio ese estatus Ella estuvo contigo Ahora el problema es que si digo o hago algo Ella se para frente a ti y te defiende Hice que Shahina se casara tarde Porque no pude encontrar ningún chico digno de Shahina Conocí a muchas familias Vi muchas casas Pero no deberías sorprenderte al escucharlo Que nunca fuiste uno de ellos Mirar Las parejas se hacen en el cielo Pero es deber de los humanos Para mantener esas relaciones ¿Entendido? Maxud no ha venido ¿Se llama Aki? Entonces, ¿por qué importa? Importa Shahina No me importa Es importante para mí que haya venido a mi encuentro Está bien, pero tu padre está vivo ahora Él es mi esposo ¿Shahina, ya no eres capaz de pensar? ¿El amor hace que los humanos dejen de pensar? No es un crimen amar a tu esposo ¿Qué harás al ganar tanta recompensa? No entiendo Debo llamar a Maxud afortunado o desafortunado Suerte porque encontró una chica cariñosa como tú Una chica cariñosa como tú Y mala suerte porque Él no te valora El tío Shahina es mi esposa ¿Cómo puedo dejarla? ¿Cómo puedo lastimarla? ¿Cuánto quieres verla feliz? ¿Todos hemos visto eso? Tío ella está conmigo por tres meses Pregúntale a ella ¿Alguna vez se ha quejado de mí? Ella está conmigo durante trece días La lista de quejas será muy larga, Maxud Tío, te lo juro por Dios, éramos muy felices Puedes preguntarle tú mismo Sé cómo era ella feliz Tal como la mantuviste feliz durante trece días Aquí ¿Qué es esto? Tienes que firmar estos papeles Ningún tío No, no, hola Hola tío No, no, no los firmaré No puedo dejar a Shahina ¿Entonces no puedes dejarla? Me la devuelves He venido a llevármela Shahina, hay algunos principios del amor Ahora me enseñarás Un hombre no pierde el respeto en el amor Hasta él pierde la vida Y tú Te vas a rechazar a ti mismo De todos modos Somos tus mayores Entendemos tus buenos y malos Deberías irte cuando papá te llame También es cuestión del honor de papá Por favor No tío, he venido a llevarla Solo la devuelves No estás aquí para llevártela Te llamaron aquí ¿Qué quieres decir? ¿Serás capaz de mantener feliz a Shahina? Tío, no tienes que decirlo Vi cómo la mantenías feliz ¿Cómo la mantendrás feliz? Cuando vas a actuar tan descuidado Y tu madre seguirá acosándola y burlándose de ella Ella seguirá recordándole su debilidad No sucederá No va a pasar, lo juro por Dios Lo juro por Dios, voy a prohibir a mamá En lugar de creer en las promesas Yo creo en la evidencia Tienes que escribir todo esto Y yo Te daré el costo de mantener feliz a Shahina Costo Sí Este es mi nuevo ingenio azucarero Para que puedas mantenerla feliz Para que puedas mantenerla feliz Y esta es mi fábrica de hilos Tienes que mantener la boca de tu madre cerrada Para que nunca pueda burlarse de Shahina Y esta es mi casa en Clifton Para que nunca pienses en hacer un segundo matrimonio Le estoy dando todo esto junto con la propiedad a Shahina Soy el único hijo de mi mamá Niño es necesario Está bien Y aquí Es la trama de Gulshan Y sí, se me olvidó decirte una cosa Lo pongo todo a tu nombre Pero la condición es la misma Si Shahina sigue siendo feliz Entonces Maksud florecerá ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sabía que vendrías incluso si alguien más no lo hace Es solo Me obligaron por mamá Fue un gran shock para ella No podía hablar delante de ella ¿Por cuánto tiempo ella estará así? La persuadiremos juntos No lo haremos Baza Le dirás Le harás entender Shahina puede tolerar todo Pero no puedo compartirte Nunca perdonaré eso ¿Cómo se le ocurrió pensar en tu segundo matrimonio? Yo también quiero hacerle esta pregunta Pero dime una cosa ¿Cómo puedes pensar en quitarte la vida? ¿No pensaste en mí? No sentí el dolor pensando en ti Pero lo que dijo la tía Al recordar esas frases Realmente me mata Escuché que esa mujer se vuelve peligrosa en el odio Pero te vuelves peligroso en el amor Te tengo miedo Hija de Shahina Mira nadie puede pelear con el destino También hice lo que pude al respecto Pero ahora ¿Cómo llevaremos adelante los asuntos? Depende de tu intelecto No lo entiendo papá Mira hija Mira tu problema de salud No hay cura para eso en este mundo Pero a pesar de este problema de salud Hay muchas parejas que siguen siendo niño menos Esto es algo que debes hacer entender a Maxud Papá lo haré Mira hija Nunca debes dejar que esta debilidad te venza Porque si te vuelves débil Entonces nadie te dejara vivir Mirar Usted es la hija del señor Zahawal Y eso es suficiente para ti Te he hecho independiente Pero Si usas tu poder con cuidado Entonces tendrás éxito Entonces tendrás éxito Naciste para mandar y para declarar decisiones No tienes que escuchar a nadie Lo sé papa Mirar Ningún trabajo en este mundo es imposible Tienes que decir lo correcto en el momento correcto Y sí Una última cosa Y la más importante Mira soy un hombre Por lo tanto soy consciente de la naturaleza del hombre Que hay engaño en la naturaleza del hombre Y especialmente en la naturaleza del hombre Que acaba de recibir el dinero Por lo tanto Por lo tanto Nunca confíes en Maxud Sagina volveré hasta las 12 en punto Debiste haberte ido antes Estás conduciendo tan tarde en la noche Lo sé Pero Me llevó a algún lugar de repente De lo contrario hubiera llegado antes No te preocupes Todo está bien Creo que deberías dormir No No dormiré hasta que vengas Hola Estoy avergonzado Bueno No no Está bien Toma tiempo en el trabajo comercial Ahora cuelga y maneja con cuidado Ni siquiera llevas conductor contigo Pero soy un pájaro libre Yo hubiera sido enjaulado Si tuviera un conductor Bueno bueno adiós Vale adiós Si Eras un pájaro libre Por eso tomaste grano y te fuiste No